Nosotras necesitamos darnos cuidado de nuestra piel, así es, pero más allá de eso, hablarnos bonito y compartir esa belleza y esa naturalidad. No tengo un manual, nadie tiene un manual de cómo hacer nada, nadie tiene un manual de cómo vivir o ser madre o divorciarse o emprender o de fracasar o de lograr algo, o sea, el manual es la vida. Hola, hola por acá, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. Esta vez es uno muy especial porque estamos en vivo desde la tarde de compras de Aven, así que pues muy feliz probando nuevas iniciativas para llegar cada día más cerca de ustedes a través de este espacio que lo que busca es inspirarlas y entregarles herramientas de desarrollo personal. Así que hoy vamos a hablar un tema que es muy importante para todos, pero quiero dirigirme especialmente a todas las chicas porque si algo tenemos en común es que muchas veces nos comparamos o tenemos esa sensación de insuficiencia que nos paraliza y no nos permite avanzar a tomar acción. Por eso el episodio de hoy es Hecho es mejor que perfecto y tenemos dos mega invitadas para este episodio, son dos mujerones que admiro muchísimo. Una es Sara Bello, presentadora de televisión, esposa, mamá, podemos ver que ahora va a ser mamá de dos, y Miriam Gimal, mamá, fundadora de BTCA y Latam, cofundadora de Una Luna a la Vez, conferencista, quien brinda apoyo a papás pasando por un diagnóstico difícil. Bienvenida, chicas, la verdad que muy feliz de tenerlas en Inspírate Podcast. Thank you, gracias por tenernos. Un gusto, Cheldri, verdad, encantada de estar aquí contigo. Y antes de empezar con esta entrevista, quiero invitarlas a invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan ningún episodio, porque este año se va a poner buenísimo en Inspírate Podcast. Y bueno, chicas, vamos a empezar. Vamos a empezar contigo, Sara. Como mujeres, ¿qué tan a menudo consideras que te comparas con otras mujeres? Bueno, yo creo que esto es algo que para muchas es inevitable, me incluyo como mujer. Es algo que sin darnos cuenta nos paraliza, como bien lo mencionaste, nos bloquea porque no nos permite seguir adelante, no nos permite ver lo capaces que somos para poder desarrollar y alcanzar también esos sueños que están alcanzando esas personas con las cuales nos comparamos. Así que yo siento que es algo que forma parte de la vida, pero no comparto que sea algo que viva dentro de nosotros, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que simplemente poner un stop cuando nos damos cuenta de que nuestra mente está más involucrada en otras personas que en nosotros mismos. Así que de esta manera yo exhorto también a todas las mujeres que pasan con esos pensamientos de bloqueo, como les llamo yo, y que no te permiten seguir adelante, que simplemente las alejen. Las alejen porque no te da ese espacio para descubrir lo maravillosa que eres. Totalmente. Y es que hoy en día siento que cada vez es más fácil compararse porque con las redes sociales tenemos ahí al alcance como las diferentes plataformas para compararnos. Y siempre he dicho que la comparación es una mala estrategia. Es una mala estrategia porque te hace alejarte de ti misma, de quien tú realmente eres. Así que hay que empezar a verlo como lo que es, una mala estrategia. No hay que compararse porque terminamos siendo lo que todo el mundo es menos lo que tú verdaderamente eres. ¿Tú qué piensas, Miriam? Yo creo que es una mala estrategia, pero que podemos hacer una nueva, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, te veo a ti y digo, wow, qué lindo le queda ese color y te queda brillísimo, ¿ok? No me comparo contigo, pero te admiro por qué tan lindo te queda el color. Mi nueva estrategia es que inmediatamente, a terminar este podcast, voy a medir este lipstick porque a ver si me queda muy bonito. O sea, yo puedo admirarte y no compararme contigo. Entonces, es ok, si yo veo algo que a mí me gusta, aspiro a algo que otra persona es o tiene, es más bien, yo no quiero ser mejor que tú. Es que tú me inspiraste para hacer algo mejor en mí. Y entonces hay que cambiar de celos a admiración y luego a inspiración. Totalmente, totalmente de acuerdo porque, como bien lo dijiste, en verdad, si empezamos a ver esas cosas, bueno, en una ocasión escuché que incluso cuando uno siente como que te comparas o que, o hasta sientes una, quizás hasta envidia dentro de ti, eso te da información. Información de que quizás es una faceta que te interesa explorar y no la has explorado y por eso la envidias. Y es una información que te puede hasta motivar de buena manera a probar cosas nuevas. Entonces, definitivamente es transformar esa comparación en inspiración y en admiración para copiar también las cosas buenas de los demás. ¿Por qué no? Pero no hay duda que cuando nos quedamos en ese pensamiento, llega un momento que hasta nos da tristeza y no comprendemos por qué nos da tristeza y es porque simplemente vemos que como esa persona logró algo que quizás nosotros teníamos ganas de hacer y no tomamos la iniciativa, pensamos que ya todo está truncado. Hay que tomar conciencia. ¿Cuándo sí podemos hacerlo? Simplemente, simplemente es normal, una mujer puede estar celosa, toma conciencia de cómo eso se siente en ti y dice, ay, estoy celosa y usa eso como información para decir, ok, ok, espérate, ¿por qué estoy celosa? ¿Será que siento que no lo voy a lograr? ¿Será que no tengo las herramientas? Bueno, si tanto lo quieres, busca cómo. Así es. Total, totalmente. Y una de las cosas, además de la comparación, que siento que está ahí como tentándonos es el síndrome del impostor y últimamente lo escucho tanto. Casualmente, hace unos días atrás estaba en una conferencia y me dice una chica que estaba ahí conmigo, una persona que la vi y fue como que guau, sigue adelante, tienes muchas fortalezas, vas a llegar muy lejos y me dice ella, qué bueno que me lo dices porque tengo el síndrome del impostor siempre diciéndome que soy demasiado joven o que siempre me falta un estudio más, una maestría más. Entonces, ¿cómo ustedes manejan ese sentimiento de me falta más para poder hacer esto? Esos son como los dos muñequitos que uno tiene en cada oído, ¿no? El angelito y el diablito, que yo creo que hasta lo hemos visto en la televisión, pasa muchísimo en el área de las cómicas y demás. Y parece mentira, pero es algo que puede ser real, como un pensamiento cuando acapara de tan magnitud tu mente se apodera de ti. Y ahí es donde uno tiene que volver en sí, pisar tierra y decir, ¿sabes qué? Yo soy capaz. ¿Por qué no puedo ser capaz? ¿Por qué creo yo o me pongo a pensar de manera negativa que no puedo lograr eso? Cuando también tengo fortalezas, cuando he pasado por situaciones duras pero he salido adelante, cuando he visto que he podido crecer, lo que he hecho, desde lo muy poco. A veces yo siento que no tendemos a valorar las pequeñas cosas que hacemos y pensamos que eso no es un logro. Cuando un logro es hasta cuando usted se levanta, sale de su casa, se arregla, se dice cosas bonitas al espejo, cuando tienes una familia. Y a partir de ahí, hasta muchas otras cosas, pues se pueden ver como un logro. Entonces todos esos pensamientos positivos siempre te ayudan a hacerle caso más al angelito que al diablito. ¿Sabes qué? Eso que acabas de decir me gustó mucho porque es cierto que a veces pensamos que el logro es el doctorado, ganar un concurso, ser presidente de la república, hacer no sé cuántos millones de dólares, tener no sé cuántos seguidores en Instagram. Vemos eso como un logro cuando realmente obtenemos logros todos los días de diferentes formas, pero no los valoramos como tal. ¿Tú qué piensas, Miriam? Es que, a ver, yo soy el perfecto ejemplo de este problema, ¿no? Y tiene que ver con quién soy yo para creerme quién, para aconsejarte a ti de cualquier cosa. No sé si me conocen, pero yo tengo un hijo con autismo y tengo una comunidad muy grande de personas que tienen hijos con autismo. y me he visto en posiciones, en conferencias, en las cuales yo soy la que da la conferencia y un médico aprendiendo de lo que yo digo. Incluso ahorita en el carro estuve con mi hija en una reunión con siete PhDs de Estados Unidos hablando de cosas innovadoras y yo ahí sentada, yo soy como el puente para que esas personas se juntaran, soy el puente, he sido el puente para que muchos protocolos existan hoy por hoy. y he estado en ese podio pensando quién soy yo, que no soy médico, que voy a tener médicos escuchando lo que voy a decir. Y cuando me siento así, porque he sentido el síndrome del impostor, ¿verdad? Yo no tengo un PhD en medicina, pero yo siento que el PhD del autismo me lo dio mi hija. O sea, llevo 15 años investigando, quemándome las pestañas, leyendo, estudiando, implementando, luchando. Mira acá, eso no es una carrera entera en lo que yo soy idónea para hablar. Y si yo estoy aquí en un podio y me han invitado para hablar, no es porque sé lo que estoy diciendo. Entonces llega un momento en el cual cuando empiezo a sentirme así, ¿quién soy yo al lado de tantos PhDs? Que yo soy Miriam y mamá, la mamá de Raquel, y sé muy bien lo que vengo aquí a decir. Entonces es regresar. Yo creo que es normal sentirse así un poquito cuando hemos logrado o estamos logrando cosas extraordinarias. Pero no podemos dejar que ese diablito nos diga, tú no eres suficiente, ¿quién te crees? O también las creencias de la sociedad, ¿verdad? Lo que nos dijeron de chiquitas, las abuelas, las madres, o sea, quieras o no. La sociedad aplasta un poco el rol de la mujer y todo eso te hace sentir que no eres good enough. Entonces, bueno, yo he pasado muchas etapas y lo que hago es internalizar y decir, espérate un segundo. No, 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 no me voy a creer ni un minuto lo que estoy pensando. Si estoy aquí es porque Dios me puso aquí por algo y sé lo que estoy haciendo. Es que definitivamente hecho es mejor que perfecto. Y tú dijiste algo que me identifico mucho y es que las experiencias también te certifican. Las experiencias que tú vives diariamente también te dan un millaje que no todo el mundo tiene. Porque nada como lo que aprendes en carne propia, en primera persona, en el campo, en la práctica. Y a eso también le tienes que dar valor. Y definitivamente hecho es mejor que perfecto. Repasa tus fortalezas, mantente en constante superación, pero empieza a ser. Porque la única forma de ganar experiencias es lanzándose el ruedo. Tengo muchas emprendedoras que cuando les doy coaching me dicen, pero siento, me falta esto para empezar. Yo, arranca que se aprenden el camino y las experiencias mismas te van dando información para poder crecer. Mucha gente que vemos alrededor, o sea, nadie nace sabiendo, hasta la persona, hasta el más gurú de los gurúes tiene que aprender todos los días. Porque al final del día el mundo cambia tan rápido, cambia todos los días, que todos los días tienes que aprender algo nuevo. Así que más vale que ya empieces y que aprendas en el camino, porque si no, nunca va a ser el momento. Así que vamos a pagar definitivamente esas voces internas y externas. Aunque te digo que muchas veces, a veces, las internas llegan a ser más fuertes que las externas, que te impiden avanzar. Y otro reto que vivimos es que hay altas expectativas alrededor de la mujer hoy en día. Más que nunca. Porque hace décadas atrás el rol era encargarse del hogar. Hoy en día la mujer también es profesional y cada vez nos ponemos más roles y más retos. Y no es nada más un proyecto, ahora tenemos que tener más proyectos. Y no nada más el negocio, ahora también es la marca personal. Y la red social y la casa y el orden en la casa. Y ahí me incluyo porque soy de las personas que promueve todos estos hábitos de crecimiento, pero también terminan siendo un peso sobre nuestras espaldas de todos esos roles y expectativas. ¿Cómo tú manejas, Sara, las altas expectativas que tiene la sociedad sobre la mujer para no perderte a ti misma y ser verdaderamente auténtica? Claro, mira, dijiste una palabra importante y es ser auténtica. Yo creo que parte de ahí no podemos sentirnos como con esas limitaciones y pensar que por las altas expectativas de la sociedad, pues simplemente tenemos que buscar la manera de hacer las cosas como ellos esperan y como los demás esperan de nosotros. Aquí al final nosotros tenemos que complacernos a nosotros mismos, creer en nosotras mismas de los que somos capaces y sobre todo hacernos felices a nosotros mismos, empezando por nosotras. En el momento que nosotros hacemos algo que nos llena de felicidad, que nos da energía, que nos da vida, en ese momento ya estamos creciendo. Pero en el momento que ya cambiamos el switch y decimos, bueno, ¿qué espera la sociedad de mí? ¿Qué piensan los demás? ¿Será que tengo que hacer esto y no lo que realmente me apasiona? Porque eso es lo que a ellos les va a gustar, ahí empezamos a cometer errores. Entonces es siempre ver hacia adentro, ver hacia adentro lo que realmente nos apasiona, nos da energía, nos da vida, porque las expectativas van a estar, como bien lo mencionas, hoy día la mujer es hasta dueña de negocios, hay mujeres que sacan adelante un hogar solas, o sea, ya ha cambiado muchísimo eso y que tienen grandes responsabilidades, al igual que los hombres, pero que no se dejan porque es lo que se escucha hoy día y eso es de gran valor. Entonces hay que verlo siempre por ahí de forma positiva y sobre todo aplaudirse cada vez que uno es capaz de demostrar que sí puede hacer algo que le apasiona. Totalmente, y es que parte de ahí, ¿qué te apasiona? ¿qué te gusta a ti? No importa los demás, no importan las expectativas, ¿qué te gusta a ti? ¿qué te hace feliz a ti? Y esto a mí a veces me causa esta gracia porque dentro de mi grupo de amigas me pasa que a veces me cuentan cosas como para de repente recibir un tip de mi parte porque como me dedico a esto, surgen esas conversaciones. Entonces tengo una amiga que en estos momentos recién se convirtió en mamá y ya me ha dicho en dos ocasiones, Cheldri, yo quiero empezar a trabajar en mi marca personal, quiero abrir una nueva empresa y yo le pregunto, acabas casi de dar a luz, ¿segura que quieres empezar ya con eso? Pero entonces tengo del otro lado una amiga que es profesional, que está estudiando y me dice ay, quiero ser mamá, quiero bajarle a esto y formar mi familia y digo, wow, ¿cómo estamos las mujeres? que al final del día nunca tenemos esa sensación de que ya estoy conforme, siempre en busca de algo más. Miriam, ¿cómo tú manejas esas altas expectativas de la sociedad? Yo aprendí, bueno, el autismo de mi hija me enseñó que la sociedad no importa, o sea, ya yo eso no es un issue para mí. El peor issue que yo tengo es mis expectativas de mí, ¿ok? Yo siento que a veces la mujer se pone tanto encima, ¿verdad? Tanto que cuando tú ocupas un lugar, más nadie lo puede hacer por ti, porque tú lo estás ocupando. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, madre guerrera, venga, entonces el marido pata a un lado porque yo lo estoy ocupando. Entonces, ok, empresaria guerrera, entonces tú asistente a un lado porque yo lo voy a hacer y no delegas nada. O sea, al final del día, mis expectativas para lo que yo quiero hacer, porque soy una persona muy apasionada, son tan altas que no entran dentro de mi cuerpo y mi energía porque es imposible lograrlo como yo lo quiero lograr. Es más, yo creo que el mejor consejo me lo dio mi hija Marcela que está sentada ahí, que me vio un día como muy ya agitada, frustrada y me dice, mami, ¿qué te pasa? Y le digo, Marce, tengo tanto que quiero hacer, ¿qué quieres hacer? Y le empezó a contar, y esto, y esto, y esto, y esto. Y se me queda mirando y me dice, mami, ¿tú sabes cómo se come un elefante? Y yo lo primero que pensé fue, ¿cómo lo meto en el microondas? Y me dice, mami, se come a pedazos. Peladita de 15 años, ok, que puede ser muy bien estar aquí dando el podcast mejor que yo todavía. Y es verdad, o sea, what's the rush? O sea, porque ¿a dónde vamos tan rápido? Podemos tener expectativas altas de la vida. La sociedad puede tener expectativas que se le dé la gana, a mí no me incumben, ese es su asunto. Pero mis expectativas hacia lo que yo quiero hacer, las quiero hacer, pero con calma, con el disfrute, con el goce. Descansando también, para poder entonces tener la energía para lograr lo que uno sueña. Parece mentira, me encantó mucho eso que mencionaste, porque uno pone muchas energías en pensar en lo que las demás personas esperan de nosotros. Y no en lo que uno, y llega un momento de la vida, yo creo que eso a lo largo de las experiencias que uno va viviendo, que uno dice, no, a ver, ya eso pasó en segundo plan. Ni segundo, tercero, cuarto, quinto, simplemente no está en el plano de que tú consideres qué hacer para que a las personas les guste, tú partes por ti primero. Es que si tú estás metido en los asuntos de los demás, ¿quién está metido en el tuyo? Exacto. No puedes ocupar dos lugares a la vez, no puedes. Me encanta, no puedes ocupar dos lugares a la vez. Miriam, ¿cómo haces para manejar el estrés y la ansiedad? Porque en ese hacer, 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 eres mamá, eres empresaria, eres conferencista, en ese hacer y hacer, ¿cómo manejas el estrés? Es que no te puedo aconsejar muy, muy bien, porque lo manejo pésimo todavía. La verdad es que hoy llego a entrar, que estoy y tengo estos siete PhDs, y Marcela hay tarde, y todo el mundo tarde. A ver, lo manejo un día a la vez. Hoy fracasé, ¿ok? Hoy vine gritando en el carro. Pero, pero, en los días que en verdad lo he logrado, que me doy mi medalla y digo, mira, y toda la familia me dice, Miriam, hoy sí fue un buen día, respiro. O sea, de verdad me saco de modo supervivencia, ¿ok? Al final del día en ese carro, si yo no respiro, me choco. Entonces, hoy dije, ven acá, todo el mundo va a estar tarde igual que yo, porque hay mucho tranque. No es el fin del mundo, va a estar todo bien, ¿ok? No es un vuelo que se va a ir sin mí. La mejor manera, siento yo, de gestionar ese estrés es regresando al momento, respirando y sacándote de modo supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que el mundo no se va a acabar. Nada va a pasar que el mundo se acabe. Entonces, ponerme de vuelta en la realidad y decir, vérate, es tan importante el problema que tienes. Te va a importar en cinco años, te va a aportar en diez. Entonces, es una herramienta que sigo trabajando. Yo te voy a mentir, no es una cosa que he dominado todavía, porque tengo mucha pasión. Ves que no puedo, yo casi que voy a salir de este podcast. ¿Me explico? Tengo mucha energía, pero es lo que yo estoy trabajando para poder llegar más lejos. Mira lo importante que es estar consciente de eso, me encanta muchísimo. Yo en lo personal, antes era una mujer muy volátil. A cualquier tipo de situación, o sea, uno cuando se siente abrumado, cuando tiene mucho estrés, cuando tiene mucha ansiedad, simplemente explota y explotas sin darte cuenta. La gente lo nota primero, o sea, parece mentira desde tus gestos, algo que no puedes controlar. Yo sí he dicho que empezar la etapa de madre con mi bebé me tocó bajar revolución. Eso te quería preguntar. Pero a la fuerza, fue un choque. Eso te quería preguntar, porque después de hacer y hacer y hacer, viene esta etapa de la mujer en la que, bueno, tú vas para tu segundo bebé y tienes que decir, ok, tengo que hacer una pausa forzosa, porque lo tienes que hacer. ¿Cómo manejas la ansiedad en esos momentos de ser una mujer, de hacer, 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 hacer una total pausa? Mira, a mí me tocó, hay algo que a mí me apasiona muchísimo desde pequeña, no tanto los autores, no los libros de motivación. Si yo me cuento un libro de motivación, yo lo quiero. Y me encanta leer ese tipo de libros. Y yo siento que parte de eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo en sobremanejar muchas situaciones tan difíciles que a veces uno dice, pero ¿cómo controlo esto si también soy humano? Y siento, o sea, me cuesta. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y uno ve que se presentan situaciones más complicadas y cada vez más complicadas y tú las puedes manejar con una revolución más baja, ahí dices, esto ayudó, esto me ayudó a crecer, a reconocer, a saber que tengo que cuidar mi paz también, tengo que cuidar mi energía, tengo que cuidar todo eso que si lo abrumo definitivamente puede explotar y no me doy cuenta. Entonces, había momentos en donde cuando estaba, como bien lo mencionaste, en un tranque o sin querer se me quedaba la llave del carro adentro. Eso me pasó millones de veces en un mes, por decirlo así. Ya uno decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, claro, es esa revolución, ese andar automático, ese no estar consciente del presente, de la hora, ¿qué te hace estar en ese tipo de situaciones? Dije, bueno, basta, esto tiene que cambiar. Y empecé a hacerme preguntas, eso lo leí hace muchísimo tiempo en un libro también que me gustó muchísimo, que decía, cuando estás en una situación tan fuerte, tan incontrolable, piensa o hazte tres preguntas. ¿Qué vas a ganar de eso? ¿Qué vas a lograr si te enojas? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué es el resultado de esto? Y cuando me puse a analizarlo dije, bueno, rabia, dolor de cabeza, me voy a enfermar, no lo voy a solucionar porque adivina, ya pasó, tengo que esperar que pasen los momentos adecuados para poder solucionarlo y entonces va a seguir adelante, porque algo que es cierto es que todo en la vida tiene solución, menos la muerte, pero tiene solución. Pero ¿sabes qué? Para tener esa capacidad que tú tienes de hacer ese autoanálisis, también hay que abrirse a, ¿sabes qué? Le voy a abrir la puerta al autoanálisis de mi vida, al autoconocimiento, a ser una persona más reflexiva, porque no todo el mundo de repente cree en ese momento de detenerse, hacerte preguntas. Entonces yo en el día a día siempre lo aconsejo mucho el sentarse a escribir o hacer unión, anotar las respuestas de lo que quieres, escribir tus metas a mano, porque ese proceso de anotar esos pensamientos o dedicar tiempo para pensar es muy importante para eso, para mejorar y para salir de esos pequeños huracanes diarios. Y hablando de esos huracanes diarios, Miriam, ¿cómo tú manejas las imperfecciones? Porque todos tenemos defectos. ¿Cómo manejas el hacer las paces con tus defectos y con esos momentos del día a día que tú dices, wow, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, yo creo que todas nos exigimos mucho, ¿verdad? Y yo me perdono mucho también, ¿ok? Yo, Raquel, mi hija, y Marcela más que Raquel, diría yo, me enseñaron a perdonarme, porque cuando uno, por ejemplo, le llega un diagnóstico inesperado a la casa, en mi caso el autismo, yo tengo mellizas, las dos igual de importantes, pero en un momento de la vida, por tres años, yo me hiper enfoqué en Raquel. Y cuando ya yo me estaba dando cuenta, mi hija Marcela ya no, yo no tenía la pega con ella que yo quería o que ella necesitaba. Cuando por fin tomé conciencia, por supuesto que tomé armas, ¿verdad? Pero me sentí culpable por mucho tiempo, hasta que dije, venga, no tengo un manual, nadie tiene un manual de cómo hacer nada, nadie tiene un manual de cómo vivir o ser madre o divorciarse o emprender o de fracasar o de lograr algo, o sea, el manual es la vida. Si tú ves el manual, si ya tú me dijiste y lo hice mal, pues ya está, ¿ok? Pero es que no lo tengo y lo estoy viviendo a menudo y está bien pedir perdón cuando no lo haces bien y está bien perdonarte porque no lo hiciste óptimamente. Lo que yo hago es, ok, me hubiese gustado hacerlo mejor, de ahora en adelante así va a ser, pero me perdono por no haberlo hecho como hoy sé que tendría que haber sido. Porque si yo estoy arrastrando, yo, o sea, no sé cuántas de ustedes, por ejemplo, se dicen, ay, qué bruta, qué tonta, ¿ok? Yo jamás le diría eso a una amiga, a mi madre, a mi hija, yo jamás sacaría de la boca para afuera cosas como que, qué estúpida, ¿cómo hiciste algo así? Nunca. Es más, te diría, ay, mi amor, las cosas pasan. Tranquila, es cierto. Pero yo por dentro, yo por dentro me doy palo como si yo fuese una piñata y yo no me merezco eso porque siempre que yo me levanto, quiero ser la mejor mamá, quiero ser la mejor esposa, quiero ser la mejor empresaria, pero no voy a ser la mejor en ninguno de esas tres cosas. Lo único que creo que podemos hacer es tomar conciencia de lo que me hubiese gustado haber hecho mejor y tratar de hacerlo de esa manera la próxima vez. Sí, así es. Hermoso, de verdad que sí. Mira que en una certificación que estoy tomando de liderazgo femenino nos dice la profesora que nos está dando la clase que ella siempre se autoexigía mucho y que en una ocasión la mamá le dijo pero es que tú quieres tener 100 en todo, 100 como mamá, 100 como esposa, 100 como hermana, 100 como amiga, 100 como profesional. 100 como profesora, 100 como emprendedora, 100 en tu marca personal. Pero, ¿y si tienes un 80, un 90 para que puedas ir más con calma? ¿Pasa algo? ¿Alguien te está diciendo que tiene que ser 100 en todo? Entonces, realmente... Perdón, si tienes 100 en todo, ¿cómo creces? Exactamente. Ajá, correcto. Exactamente. Bueno, y es normal ser perfectamente imperfectas. Yo creo que eso es parte de la vida, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra fortaleza también porque, como bien lo mencionaste, si no fuésemos, si no tuviéramos imperfecciones y fuésemos perfectas, o sea, ¿cómo vamos a crecer? ¿Qué nos ayudaría a ser más fuertes con situaciones complicadas que de verdad nos sacan lo mejor de nosotras? Y a veces descubrimos y decimos, wow, es que yo soy capaz de hacer esto, no lo sabía. La autoestima viene de eso. Sí, hasta terceras personas lo notan y dicen, ¿sabes qué? Me gusta cómo tienes el dominio de eso. Y cuando una persona te lo dice, tú dices, wow, no lo había visto en mí, porque es que somos egoístas con nosotras mismas. Y ojo, estamos en un público de mujeres y a todas las chicas que nos están viendo también a través del episodio o escuchando a través del episodio. Si tienes una amiga cerca y admiras una fortaleza de ella, díselo, díselo, porque créeme que eso también es bien lindo y bien motivador entre las mujeres. Tenemos sin duda alguna que practicar la sororidad y empezar a decirnos unas a otras cosas buenas, cosas motivadoras, cosas que apalanquen. Pero no pasa. Yo lo que estoy viendo, especialmente en la juventud ahorita mismo, es primero que el 100, 100, 100. Quieren 100 en todo. Lo quieres, ¿ok? Se mortifican cuando no lo tienen. Quieren información rápida, quieren resultados rápidos, quieren gratificación rápida y encima están en competencia unas con las otras. La mujer de hoy, la niña de hoy, la adolescente de hoy busca mucho bajar a la que tiene al lado para poder subir ella misma. Y yo sí creo que a pesar de que social media es espectacular porque yo uso mucho de eso para llegar a mi audiencia, para educar, para informar, para nutrirme, tenemos que tener cuidado con lo que nos creemos. Sí. El cuerpo perfecto, mentira. La cara perfecta, filtro. ¿Ok? La vida perfecta, divorcio. Olvídate. Todo eso es mentira. Lo único que es verdad es lo que tú vives en tu casa y tu realidad. Todo lo demás es mentira. Entonces, tenemos que bajarle dos rayitas a esa vida perfecta que nadie tiene ni la princesa de Gales que terminó como terminó. Nadie, nadie tiene la vida perfecta. No se lo crean, que no es verdad. Y es una realidad. A medida que nos vamos adaptando de cómo va avanzando la vida, vemos una gran diferencia en los tiempos de los abuelitos y demás. Cuando iban a librerías a buscar resúmenes, a leer, a pasar las páginas, hoy día hasta copy-paste se logra y ya resolvemos todo. Inteligencia artificial. Ajá, parece mentira, pero así es. Y claro, eso puede quizás facilitar muchas cosas y a la vez querer siempre buscar la manera de lograr ese 100% en todo. Yo siento que hay que ser más compasivo con uno. Y la pregunta del millón es cómo. ¿Cómo te automotivas? ¿Cómo cambias el chip? ¿Y cómo batallas con esos pensamientos frustrantes? Primero me regaño si no me estoy tratando bien. Y digo, ¿qué pasa, Sara? ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás hablando así? ¿Por qué estás abrumándote con tanta información negativa? Y empiezo entonces a cambiar y darle todo el giro y decir, ¿sabes qué? Voy a decirme cosas bonitas. Voy a empezar a pensar en cosas bonitas que me van a ayudar a crecer, que me van a ayudar a ver la vida totalmente diferente y a darle el valor que merece. Porque no hay nada más poderoso que la mente. Y es de esa manera. En el momento que tú llenes esa mente de cosas positivas, así mismo todo florece. Es que la mente crea tu realidad al final. Así es, totalmente. Miriam, ¿cómo te apoyas? ¿Qué herramientas usas en el día a día para empoderarte y tener esos ánimos arriba? Ok, yo, ¿verdad? Y esto lo hago, me guste o no. Antes de abrir los ojos, ¿qué es lo que hacemos todos cuando abrimos los ojos? Agarramos el teléfono. Siempre. Pero sea social media, porque queremos la dopamina, sea un mensaje, sea el estrés del día, ahí te pega, ¿verdad? El cortisol y estamos mal, ¿verdad? Y eso engorda, para que sepan. Bueno, la cosa es que yo, antes de tocar cualquier cosa, antes de pararme en la cama, visualizo mi día. ¿Qué quiero que pase hoy? ¿Y cómo quiero que pase? Y créeme que siempre es mucho más bonito de lo que es posible que pase. Porque a veces, hasta en unicornio voy a trabajo, no me importa. Siempre y cuando yo pueda darme suficiente serotonina, dopamina en ese momento, y decir, ok, esto es lo que quiero hacer hoy, esta es mi meta del día de hoy, Miriam, por favor, lógralo. No siempre lo logro todo, pero ya antes de tocar cualquier cosa, dispositivo, que me pueda disparar el cortisol y meterme en un momento de estrés, ¿ok? O hacerme perderme en un TikTok sobre maquillaje, porque ahora hay oferta en Sephora, o por lo que sea, quiero conectar conmigo. Eso es una cosa que hago a diario. Y a dormir, antes de dormir, agradezco mucho, ¿ok? Muchas veces pido si necesito ayuda, pero agradezco. Y lo que logro en agradecer es bajarle un poco el temor. Ves que en la noche siempre es cuando los pensamientos vienen, ¿no? Que uno dando vuelta, es que uy, y no vas a hacer nada. O sea, ¿qué vas a hacer de noche? Nada, más que desvelarte. Entonces, lo que ya está comprobado científicamente es que el agradecimiento es la manera de borrar el temor. Si tú estás agradecida, no hay miedo que tener. Entonces, antes de dormir, digo, mira Dios, gracias por esto, pido por esto, pero agradezco esto, y yo con ese pensamiento puedo descansar. Soltarla como que al universo, a Dios, todo lo que no puedo controlar, descansar, y el día siguiente, ya proyectar algo mejor, ¿no? De verdad que el agradecimiento es súper, súper importante, y estoy de acuerdo contigo, y les quiero mandar una tarea, porque escuchándote, me acuerdo de algo que yo de vez en cuando hago, que ni siquiera mi esposo, que nos está viendo en estos momentos, sabe que hago, y es que hay días que yo digo, yo soy una mujer con suerte, y cuando yo empiezo mi día así, empiezo a ver un montón de cosas buenas que ocurren, de repente encuentro un estacionamiento, de repente me dio paso un carro, y muy probablemente, siempre había un estacionamiento, o siempre me daba el paso un carro, pero no me daba cuenta, porque no estaba tan consciente, pero como ese día me dije, yo soy una mujer con suerte, empiezo a ver las cosas buenas que ocurren, así que les quiero dejar a todas esa tarea, quiero que mañana todas, cuando empiecen su día, digan, yo soy una mujer con suerte, y van a empezar a notar tantas cosas buenas, yo tengo una historia chistosa, ese es el poder de las palabras, parece mentira, pero es así, y es que en el momento que tú dices algo, con tanto valor, con tanta fuerza, lo creas, o sea, lo vuelves realidad, eso es parte de creer en ti. Y miras el mundo con lentes distintos, miras el mundo con lentes distintos. En verdad, en verdad, voy a la neurociencia, yo estudio mucho eso por lo que yo hago, si es bonito el creer, y que algo va a materializarse, pero, cuando estamos hablando del cerebro, ok, es darle evidencia al cerebro, o sea, el cerebro es una máquina muy compleja, si yo digo amarillo, todo el mundo acá va a buscar cosas amarillas, el cerebro va a entrenarse, ok, y es de esa manera, como que lo decreto con la boca, y mi cerebro escucha, como mi cerebro lo escuchó, va a buscar evidencia para entregarme, ok, eso, entonces, si yo digo, yo soy una mujer con suerte, y de repente, lo que para mí significa suerte, puede ser, esto, lo que tú dices, encontré un parking, o me gané algo, ¿verdad? mi cerebro me va a dar evidencia, el día entero, de que eso es así, y yo tengo una historia, te juro que es para morirse la risa, que yo dije, sabes que yo me quiero encontrar un dólar en el piso, yo quiero plata, yo quiero un dólar en el piso, quiero, sabes que es sabroso, cuando te encuentras un dólar, y dices que, y vas corriendo, ¿no? Y no tenías efectivo, lo mejor. No me pregunto, mira, yo quería encontrarme un dólar en el piso, y yo estuve todos los días, que yo hoy me voy a encontrar un dólar en el piso, yo hoy, hoy voy a encontrar un dólar en el piso, y lo encontré, lo encontré en el piso, mira, la emoción que tenía, y yo, ay, es que a mí me encanta encontrarme un dólar en el piso, ese mismo día encontré dos veces un dólar en el piso, en la noche ya estaba en el supermercado, y ya yo, ya, así es lo que estaba buscando, y adivinen lo que encontré en el piso, un billete de cinco dólares, pero alguien lo encontró antes que yo, porque yo ya había decretado que yo iba a encontrar un dólar en el piso, mi cerebro estaba registrando lo que yo le había pedido, y después dije, ah, pide más, pide más, pero ya, concretamente, tu cerebro va a buscar lo que tú quieres, si tú quieres abundancia, en lo que eso signifique para ti, lo encontrarás, y es que te pones esos lentes, te pones esos lentes, porque ya estás como codificada durante el día para ver eso, quizás capaz, un día que no estabas tan presente con el tema, podías encontrarte un dólar y ni siquiera notar que estaba ahí, pero ojo, también trabaja doble filo, porque si yo estoy, yo me levanto y me dicen, yo no valgo nada, mi vida es una M, y no valorar nada, adivina qué, tu cerebro te va a dar, sin duda, evidencia que tú no vas a lograr nada, cada cosa, cada tropiezo, va a ser evidencia de eso. Así es, definitivamente que la palabra agradecer, yo creo que tiene el valor de mayor peso en todo, desde que te levantas y antes acostarte, que te ayuda a ver las cosas totalmente diferentes, y te da una paz en tu vida, en todos los aspectos, y no es agradecer solamente por ese sueño que anhelas alcanzar, o porque ya estás trabajando, no, es agradecer desde salud, desde abrir los ojos, desde tener un hogar, un techo, una comida, partiendo de ahí, ya tenemos que agradecer, porque créanme que ya con eso, nos vamos ganando las cosas buenas de la vida, y vamos con un pensamiento totalmente diferente. Y en la misma línea, Sara, de esos hábitos tan bonitos, para tener días de éxito, hablemos un poquito de las rutinas de autocuidado, porque estamos en la tarde de compras de Aven, y Aven promueve esas rutinas de cuidado, para empoderarte, cuéntame un poquito, qué rutinas de autocuidado a ti te funcionan, para sentirte cómoda en tu propia piel, y salir a la calle segura de ti misma. Bueno, yo creo que empezando por hablarme bonito, que yo creo que eso es lo primero, porque aún hasta pasa que cuando estamos en nuestros días, nos pasó algo que no esperamos, recibimos una noticia que no esperábamos, pareciera que mi mundo se acabó en ese momento, y llegó como una brujita, y se apoderó de nosotras, y simplemente andamos por la vida como desorientadas, y sin darnos ese cariño que merecemos. Nosotras necesitamos darnos cuidado de nuestra piel, así es, pero más allá de eso, hablarnos bonito y compartir esa belleza y esa naturalidad, de hablarle lindo con otras personas que también nos rodean, y que son muy importantes para nosotros. Entonces, partiendo de ahí, yo soy de las que se levanta, primero agradece, de una vez me digo palabras lindas, hoy será un gran día, partiendo de eso será un gran día, sobre cualquier cosa, empezando por ahí, no sabemos si algo pasa, si pasa, entonces me río, ok, está bien, no me vas a dejar caer, es como que agarro una lucha con eso, totalmente, digo, no voy a caer, sigo adelante, y adicional, por supuesto, como bien lo mencionas, esos cuidados de la piel, que uno dice, debí comenzar como a los 15 años, a los 12 años, y no, hasta ahora pasa también, de siempre sentirte bella, bella, no solamente cada vez que te hablas, y te dices cosas lindas, sino también de la importancia, que le das a tu templo, a tu cuerpo, que es lo que está, y es lo último, que se va a quedar contigo, hasta los últimos de los días, yo estoy totalmente de acuerdo, y creo fielmente, en que las rutinas de autocuidado, te empoderan, porque yo misma lo vivo, o sea, cuando no hago ejercicio, o cuando estoy en una temporada, así como de dejadez, así mismo me empiezo a sentir, en cambio, cuando hago cosas por mí misma, cambia el mood totalmente, y la seguridad que tengo en mí misma, actividades que te hacen feliz, hasta cocinar, bueno, a algunos nos encanta cocinar, a otras no, no me gusta cocinar, en mi caso soy de las raras, me gusta cocinar, me gusta como crear, inventar, ver de lo que soy capaz, no che, quisiera ojalá, pero me gusta, me gusta muchísimo, y me gusta caminar, me gusta caminar, y correr, no me gusta manejar bicicleta, en lo absoluto, para nada, digo ahorita no puedo, pero no me gusta tampoco, entonces yo siento que, cuando uno busca esas actividades, que te hacen feliz, te drenan, te llenan de energía, te llenan de cosas positivas, y te hacen feliz, que al final es lo que necesitamos, para brillar, totalmente, Miriam, tu rutina de autocuidado, que te hace feliz, ok, yo, a mí me encantan los masajes, verdad, y a mi marido le encanta, siempre sentirme culpable, porque me voy para el masaje, ay, me va solo, una vez por semana, y yo, hey, esto no es negociable, y qué pasa, muchas veces, nuestras cosas de autocuidado, son negociables, quiere decir, bueno, si no se pudo hoy, no importa, pues lo dejo para otro día, no, lo dejo para otro día, ese es mi día, de mi masaje, ahora, por cosas de la vida, pueda que no, por ejemplo, mañana llego mi mamá de viaje, yo mañana no hay masaje, ok, y yo solamente puedo los sábados, hacerme masaje, pero, ¿sabes qué? Dije, ok, entonces, ¿qué voy a hacer en vez? Porque, mañana es mi único día de descanso, mañana voy a dormir esta tarde, y voy a ver un episodio de Netflix en la mañana, yo, para mí no es negociable, no darme un espacio, a mí me encanta el maquillaje, me encantan las cremas, yo soy fanática de todo lo que yo voy a vivir en TikTok, yo voy comprando, no te puedo explicar, tengo una tienda en mi casa, mi hija es igual, ella ha sido eso, su dato y cuidado, desde que nació, porque yo le voy cuidando la piel, se siente rico, ok, a mí me gusta, a mí no me vas a ver con la cara lavada, envidio a la mujer, que puede, yo, a mí me gusta, a mí me gusta, por mí me blush, tengo 80 blush, me gusta, y no es negociable tampoco, y punto, yo me cuido, y a pesar de tener una niña con autismo, tener otra hija, ser empresaria, es que si yo voy de último, ¿cómo les voy a poner a ellos de primero? ¿Me explico? Entonces, me respeto, ¿entienden la diferencia? O sea, un masaje, es un masaje, un maquillaje, un maquillaje, comprarse algo, comprarse algo, ir a correr, me respeto lo suficiente para cuidarme, ok, y cuando no me estoy respetando, la gente alrededor cae. Así es, es que definitivamente a todas nos gusta sentirnos bellas, y vernos bellas, yo creo que eso es lo más importante, tú te levantas también, y luego que haces tu rutina de que agradeces, de que te dices cosas lindas, te miras al espejo, y qué pasa cuando se mira al espejo, y si uno no se arregla, y dice, Dios mío, aquí qué ha pasado, o qué pasó por encima, y te vas con esa mentalidad y esa actitud, que te sientes fea, parece mentira, y hay personas que te dicen, wow, qué brillo tiene, y demás, y tú dices, no, no, la verdad no me siento así, pero es bien importante respetar eso, como dijiste Miriam, entender, identificar cuáles son esas actividades que definitivamente no son negociables, porque son actividades que te permiten estar más segura de ti, ser feliz, impactar positivamente a tu entorno, porque todo empieza de adentro, si tú estás bien, tu entorno va a estar bien, de repente, te comunicas mejor, te relacionas mejor, vas a aceptar las oportunidades que te llegan, porque te vas a sentir más segura, impacta de verdad, en absolutamente todo lo que nos rodea, y ya para aterrizar y llegar al final de este episodio, que yo sé que es un tema muy bonito, que nos apasiona, y podríamos quedarnos a hablar aquí horas, yo quiero cerrar con un tip, o sea, si pudieran elegir un tip, que a lo largo de toda su vida, y piensen muy bien esta pregunta, mientras se las estoy haciendo a chicas, un tip que puedan dejarle a la audiencia, Inspírate Podcast, que ustedes consideren que les ayudan, a ese momento de tomar la decisión, de que hecho es mejor que perfecto, hacerla, un tip que puedes decir que es el más valioso, de todo lo que has vivido a lo largo de tu vida, para que las personas lo hagan, bueno, partiendo de una frase que me gusta mucho, que es, creer es crear, o sea, el momento que tú crees en ti, tú creas y haces realidad, eso que tanto anhelas, yo diría, siempre, mírense con los ojos así, del amor, del amor, y háblense lindo, vean toda esa parte, que está más allá, oculta, y que quizás ustedes no han podido descubrir, sean agradecidos, creo que eso es como si fuese un resumen, de todo lo que hemos mencionado, pero partiendo de ahí, mi tip principal, es ese, usted, véanse siempre, con los ojos del amor, del agradecimiento, y sobre todo, del éxito, porque no, así mismo es creer, es crear, Miriam, mira, para mí es fácil, porque este tip, me lo dio mi esposo, cuando estaba muy angustiada, vivía muy en el futuro, y me cambió la vida, y es, suéltale al universo, todo lo que no puedes controlar, porque esa angustia no te pertenece, si tú tienes una meta en tu vida, sea la que sea, vas a lograr lo que esté en tus manos lograr, siempre va a haber un porcentaje que no está en tus manos, y esa es la parte divina, esa es la parte energética, esa es la parte de fe, de poder soltarle al mundo, a Dios, a lo que tú creas, algo más grande que tú, ese pedacito, ¿verdad? Porque tú puedes pensar que quieres algo, y si lo controlas al 100, algo va a salir de eso, pero y si hubiese sido mucho mejor, nunca lo vas a saber, entonces, mi tip siempre va a partir del agradecimiento y de la fe, de soltar toda esa angustia del futuro, de lo que no se puede controlar, toda la angustia del pasado, lo que ya te pasó, vivir el momento, haz lo que está en tus manos, hacer, y el resto se lo dejas al de arriba. Me encanta, me encantó y me tocó bastante esas palabras, creo que me llegaron el momento justo, y de verdad que a mí me encantan estos espacios, porque uno aprende un montón, y uno se pregunta, muchos de ustedes se preguntarán cuando ven en las redes sociales a Sara, o en la televisión a Sara, o a Miriam en las redes sociales, wow, ¿cómo ella lo logra? Bueno, en este episodio definitivamente se han abierto, y han dicho con toda honestidad cómo lo logran, no es cliché, no lo dicen los libros motivacionales, no es algo que dicen, es algo que realmente viene de vivencias personales, y yo creo que es momento de darle la oportunidad a esos hábitos que tanto leemos, pero no hacemos, es momento de abrir un espacio. Así es, y es normal, somos humanos, también cometemos errores, también fallamos, porque siempre está ese pensamiento, bueno, porque es que si ella fue, estuvo en un concurso, si está en la televisión, no debe ser que toda su vida, pues, es así como la de los, las personas de Hollywood, las de los actores, no señores, son excusas, son excusas, así como bien lo mencionas, a mí me miran, y me dicen, es que lo que pasa es que seguro tiene toda la plata del mundo, y por eso que su hija ha salido delante, por eso está feliz, déjense de excusas, yo lo digo así, lo digo con mucho cariño y amor, porque también sé lo que se siente ponerme en rol de víctima, no, no, hay personas que yo he conocido en este mundo, que no tienen los recursos para hacer lo que sueñan, y logran eso, entonces, todos tenemos, desde un espacio de fortaleza, las herramientas para salir adelante en lo que queramos, pero cuando ya empezamos a decir, es que ella pudo por tal cosa, te estás realmente tapando eso con una mano, ya es culpa de ella, que es exitosa, y yo no lo soy porque yo no tengo la oportunidad, no, no, agarra la oportunidad, búscala, porque la vas a encontrar, y pasa que detrás de una sonrisa, siempre hay pues un vacío, y a veces uno no lo nota, por eso muchas veces vemos personas que comparten en redes sociales, también situaciones, no siempre de felicidad, sino otras, porque quizás buscan crear esa empatía con otras personas que están pasando por una situación similar, o sea, que al final hay que tener pues claridad en eso, todos somos humanos, todos cometemos errores, todos vamos a pasar por situaciones difíciles, lo importante es cómo tú ves esa situación, cómo ves ese problema, y lo vuelves como una fortaleza, y creces, y aprendes con eso, para ser mejor cada día, que eso es lo que se busca. Bueno chicas, Miriam, Sara, amé este episodio, porque sentí de verdad la fuerza que hay en cada uno de ustedes, no sé si ustedes lo sintieron allá en el público, pero se nota que entre ustedes hay una fuerza increíble, y que se pega, así que que se pegue esa fuerza que está en estos momentos aquí, gracias por aceptar la invitación, gracias a mis aliados de Avent por hacer posible este espacio, al público que nos está acompañando, yo quiero que como este es el primer episodio en vivo, quiero que le den un fuertísimo aplauso a nuestras invitadas, por favor, que se sienta, que se escucha en las cámaras, gracias, gracias, gracias por estar acá, súper emocionada, Chessy, de verdad que felices de que nos hayas acompañado, que nos hayas invitado, y sobre todo para hablar un tema tan importante como este. Gracias a ustedes, si a ti que nos estás viendo, te gustó este episodio, no dudes en compartírselo a esa persona, a esa amiga, a ese familiar, a tu mamá, a tu hermana, a esa persona que está necesitando de escuchar este mensaje, para tomar acción, para entender que hecho es mejor que perfecto, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, si quieres seguir escuchando estos temas de desarrollo personal, tan importantes hoy en día para el liderazgo femenino, esto fue Inspírate Podcast, besos, children.